Música Y esta es Sebastián Rancho, los tres amigos Música Y esta es Sebastián Rancho, los tres amigos Música Y esta es Sebastián Rancho, los tres amigos Música 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 Y seguimos, seguimos generando ambiente Y el grito de las mujeres A la quinceañera deseando de mil felicidades Y es para que les aspas mire bonito Y el grito de las mujeres 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 Viva la adentro, saludita a todo el mundo Y que se hagan el aplauso muy fuerte de todo el mundo Disviértenme, aplaudiendo a la princesa Que se la pase bien bonito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 No me vas a ir con la esperanza que me he puesto en ti Por todo lo que quiero en ti, es lo mejor Y me agradeces si no vas a ser la mujer aquella que me olvidiste Aunque a tu lado lo que quiero en ti, me va a morir por tu vientre Y me agradeces si no vas a ser la mujer aquella que me ha gustado Y me agradeces si no vas a ser la mujer aquella que me ha gustado Y me agradeces si no vas a ser la mujer aquella que me he puesto en ti Por todo lo que quiero en ti, es lo mejor Y me agradeces si no vas a ser la mujer aquella que me ha gustado Y me agradeces si no vas a ser la mujer aquella que me ha gustado ¡Gracias! 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 ¡Con cariñón!!